Música Muy buenas chicos y bienvenidos y estamos en un nuevo video aquí en Roblox con Tira Hola chicos que tal estas Vamos a jugar a Plis Steel Te dejas robar Tira Eh no Mira te voy a hacer una so... Ah no tienes productos a la venta Tira me lo estoy diciendo Porque no tienes productos a la venta Tira No me puedo enfrentar a Tira en este video Porque Tira no ha puesto nada a la venta camisecita y cosas de esas de Roblox Tira Pero mientras tanto puedo intentar hacer que otros enfrente a mi He estado probando el juego antes de grabarlo Y mira ya me lo están diciendo Te voy a enseñar de que va el juego vale Hay diferentes minijuegos Y en estos minijuegos nos enfrentaremos a personas Hay una apuesta de Robux En este caso el se está aportando 5 Robux contra mi Si el gana yo le tengo que comprar a el lo que sea que valga 5 Robux Si el ganaría 5 Robux Y si el pierde pues me lo tiene que comprar a mi vale Estamos jugando la patata caliente Yo voy a bombearle una sola vez al globo Para que no me estalle de momento Vamos a ver porque no se cuanto puede llegar a inflar Le hemos dado uno eh He inflado 3 veces antes Vamos a ver Pay me if you lose Si 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 A ver si el paga tambien eh A ver a ver Wow Una vez Yo le voy a dar otra vez mas eh Una vez mas Ay Manuel ya veras A ver 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 Que no explote que no explote que no explote Ooooooooh Le toca Le va a explotar Le va a explotar Si 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 Vamos alla Vamos alla Vamos alla Y Que le explote por favor Que le explote No lo ha explotado Nooo Subele 2 2 no Que me va a explotar ya Que esto esta Me va a explotar a mi Me va a explotar a mi Que me estas contando tío Yiii Nooooooooh No pasa nada Es el mejor de 3 Podemos volver a intentarlo Vale A ver que pasa ahora Le vuelvo a tocar a el A ver cuantas veces le da Seguramente 3 Para que suba rapido Mira mira 3 veces Que vee eh Hay que ver eh Vale Yo le voy a dar 2 Te parece bien Me parece bien 2 veces Venga va 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 Que no me explote Que no me explote Que no me explote Que nooooh O no o no o no o no o no o no Si si Bien 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 Le va a explotar a el Le va a explotar a el A ver Ehhhh Lo voy a explotar Esto tiene que explotar Si Ok 1 a 1 Ahora es cuando el juego empiece de verdad Tina Vamos a ver eh Vamos a ver Yo le doy 3 veces Empiezo fuerte Venga va Empiezo fuerte Dándole 3 veces Ahí va Uy ha llenado muy poquito tío Ha llenado muy muy poquito Le va a dar por lo menos otras 3 veces Ya verás Ojalá que le de 3 veces Pero le va a dar 2 seguro Le da 2 Le da 2 Ok Esto todavía Todavía aguanta No no que va Me explota Le doy una Le doy solo una Que no quiero que me explote Uhhh Le Le va a dar una vez Y me va a explotar a mi Ya verás tío Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Oh nooo Me va a explotar a mi Ay dios Por favor que nos explote 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 Creo que nos explota 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 Nooo Pues Ha ganado Alex Y obviamente Manuel Que como he perdido Tengo que comprarle Lo que sea que valía 5 pay me dice ¡Qué aqueloso, eh! Bueno, ya te puedo retar. ¿Ya me puedes retar? Ahora te voy a retar hoy a ti. Espérate. Vamos a ver. Ahora me preguntarán. Venga, compras productos. Sí, venga, te lo compro. Ok. Se lo he comprado. Alex acaba de ganarse cinco robux conmigo. Venga, ¿para qué van a ir? Tu historial de pérdida. Esto es lo que he probado antes. Me salen todas, tío. ¡Vale, va! Me estás retando. Espérate, te reto hoy a ti. Te reto hoy a ti. Tienes ocho robux. Venga, yo me he puesto una cosa que vale veinte. Tienes que elegir un juego. A piedra la pere de tijeras. Venga, vamos. Ok. Acéptalo, acéptalo. A ver qué tal, a ver qué tal. No me vale mirar, eh. No seas tramposo, eh. No, no, y tú tampoco, eh. Tú no mire, eh. A ver, piedra, papel, tijera. ¿Ha elegido ya? Sí. A ver qué salió. Y... ¡No! Bueno, es mejor de cinco. Todavía puedo ganarte, todavía puedo ganarte. No mires, eh. No mires, eh. No miro, no miro. Seguro que está haciendo trampa. ¡Que no estoy mirando! ¡Que no estoy mirando! ¡Que no estoy mirando! ¡Que no estoy mirando porque está haciendo trampa! Vamos a ver. Si hubiera estado haciendo trampa, no hubiera perdido. ¡Ay! Ni hubiera empatado ahora, ya estaría ganando. Sí, 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 sí. A ver, a ver. ¡Uf! 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 ¡A ver! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Una, venga, venga, venga! ¡Siguiente! ¡Que no miro, que no miro! ¡Tú no mires tampoco, eh! ¡No, yo no hago trampa, como tú! ¡No soy tramposa, eh! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que una vez más se acabó, eh! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, tira! ¡Dame los 20 Robux! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Está muy reñida, pero en este caso voy a ganar yo! A ver, a ver. ¡Y... ¡Ay! ¡Cago! Bueno, a ver, todavía se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. ¡Se puede ganar, esta se puede ganar! ¡Una, dos, tres, vámonos! ¡Y! ¡Y! ¡No, otra vez! ¡Pero por qué! ¡Otra vez lo mismo, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dame mi 20 Robux! ¡Dame mi 20 Robux! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No, dámelo tú a mí! ¡Dámelo! 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 ¡Y! ¡Toma! Tengo que admitir que esta vez sí que te he hecho trampa. Esperaba que tú eligieras para ver lo que habías elegido y ganarte. ¡Qué sucio! ¡Por no te voy a pagar! ¡Sí me va a pagar! ¡Paga! ¡Paga! ¡Te odio! ¡Págame los 20 Robux! ¡Doscientos! ¡Se me ha desconectado el servidor! ¡No me ha desconectado! ¡Págame! ¡Paga! ¡Paga! ¡No me ha desconectado este video! ¡Más 20 Robux! ¡Vámonos! ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yotra! ¡Venga! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Que la he comprado! ¡La he comprado! ¡A pagar los 20 Robux! ¡Te odio, Manuel! ¡Sí! A ver... Pues voy a poner algo más caro para jugarme a algún tipo. ¡Calma! A ver... Voy a seleccionar a alguien que haya perdido muchas veces. A este, 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 este... Y le voy a retar... ¡Al precio es correcto! Y me voy a jugar... A ver... Tiene 50. 50 Robux. ¿Tú crees que aceptará? Claro que sí. El precio es correcto por 50 Robux. ¡Vámonos! ¡Ostras! ¿Qué ha aceptado? ¿Qué ha aceptado? ¿Qué ha aceptado? ¿Qué ha aceptado? A ver, a ver, a ver... Adivina si el precio es más alto o más bajo. Este... Este juega tú conmigo. ¡Ayúdame, ayúdame, eh! ¡Vale, venga! Eh... Esto, esto yo creo que vale menos de 11.000 Robux. No creo que valga 11.000 Robux. Pero que te pone... No puede ser. Ah, que pone ahí el precio. Vale, vale, vale. No puede ser que valga... ¡No! ¡Valía más! ¿Qué dices? ¡17.000! ¡No! Ya voy perdiendo. Sheriff Wilson, 2.000 Robux. Sí, sí. Más alto. Los dos hemos elegido que más... Y... Vale 22.000. ¡Madre mía! ¿Qué dices, chaval? Flipa, chaval. ¿Por qué tan caro? ¡Esta cara! ¡Esta es carísima! ¡Esta es carísima! ¡Esta es carísima! ¡Esta cara es carísima! ¡Uf! Sí, me lo creo, me lo creo, me lo creo. Yo me lo creo, pero... ¡Sí! 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 ¡Toma, toma, 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 toma! A ver... Invisible Egg of Shadow. Más. Yo voy a decir que más. A ver qué pasa. Eh... 3.800 a... ¡2.500! ¡No! ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya! A ver... Este... Más bajo. Ostras, que no me daba tiempo ni a darle, ¿eh? ¡Ah, que le ha dado más alto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Era más alto! ¡Sí! 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 ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Y para terminar, más bajo. De 3.400 no creo que esto valga tanto, ¿no? Es feísimo. Sí, claro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, no. ¡No! ¡Es 15.000! ¡Me voy a arruinar en este vídeo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡Le acabo de pagar 50 Robux! Bueno, lo voy a pagar ahora mismo. Le voy a pagar 50 Robux. ¡Le compro el producto! ¡Cómprenselo, cómprenselo! ¡Mira! ¡Esto lo estoy comprando! ¿Y qué es eso? Yo qué sé, tío, yo qué sé. ¡No! 3 a 5 Robux, no. La desigualdad solo con tira. ¿Tienes más cosas para... ¿Para vender? ¡No me tengo mi camiseta, ¿no? ¡Buff! 50 y 50. ¿En qué juego? ¿En qué juego? No me lo hice. No me hice el juego, ¿verdad? No sé, es que no sé si me... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Se está gesteando que estoy pagando a todo el mundo! ¡Todo el mundo me quiere retener ahora, tío! ¡No, no, no! ¡A este no! Es que si no sé el juego... ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ah, Plinko! ¿Qué es Plinko? ¿Tú sé qué es Plinko? Yo tampoco sé qué es Plinko. ¿Block Drop no? ¿Block Drop no? Que se saben el truco y me ganan. Explosión de Globo ya lo hemos jugado. ¡Otra cosa! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A ver, venga, va! Espérate, que no paran. No, 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 no paran, ¿eh? ¡No paran! A ver, solicitud. Te envío... ¡Concurso de dibujo! ¡Concurso de dibujo! ¡Que no! Eh... ¡Ocho Robux, otra vez! Pues yo te pongo 20, ¿eh? Bueno, vale, no me pasa nada, pero es que no tengo otra cosa. Si quieres pongo 20, ¿eh? Pero es que ya tengo este producto, tira. ¡Joder! ¡Esto no lo tienes, Geroso! Sí, este de 8 Robux ya lo tengo, ya te lo he comprado antes. No, porque yo he pedido... ¡Ah, vale, no! Tú tienes el de 20, pues te pongo... ¡Ey! ¡Para! ¡No me dejan! Bueno, este es 50. Seguro que... ¡Qué pesado! ¡Qué pesado son! A ver... ¡Concurso de dibujo! ¡Snowboard! ¡Tenemos que pintar! ¡Tenemos que pintar un snowboard! Vale, venga, va. Adiós, espérate. Mal, 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 mal. ¿Qué haces, tira? ¡No me mire, eh! ¡No me mire, eh! Tú no me mire, que no quiero que me copies, ¿eh? No me vengas a copiar ahora. ¡Vamos a ver! ¡Pintado ahí! A ver, a ver, a ver, a ver. No te... Ni me mire en la pantalla, ¿eh? Ni me mire en la pantalla. Vale. ¿Ya está? ¿Ya está terminado? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que no me mire? Que no, que ya he terminado. ¡No me mire! ¡Qué maldad! ¿Por qué no quiero que me mire? Pero, ya he terminado. ¡Que no quiero que me mire! He ganado yo, bueno, eh. ¡No me vaya a mirar! No me... Que deja de... Deja de mirarme. ¡Que no estoy mirándote! ¡Deja de mirarme ya! ¡Que no estoy mirándote! ¡Vamos! ¿Es que es una avalancha? ¡A ti no te importa lo que sea esto! Vale. A ti esto no te importa nada. Tú déntrate en tu dibujo y deja a mí con el mío. ¿A quién lo bota esto? La gente que está en el servidor. Ah. De hecho, no sé... No va a hacer resultado de repente. Va a tardar un rato. Ah. Pero tú no te preocupes porque está claro que aquí el que gana es el mendil. ¡Soy yo! ¡Soy yo, hombre! ¡Wow, wow! Voy a poner también... Ya te quedan nada. 19 segundos. Un pinito. Y planta un piño, sí. Un pinito. Ahí está. Sí. Y ahora... ¡Qué bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tacar piso por río! ¡Bueno! ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Enviar! ¡Listo! ¡Hala! Tu arte ha sido enviado. Ahora la gente puede votarlo. ¡Bieeeen! ¡Tú y tu adversario! ¿Qué? ¡Tú y tu adversario! Yo llevo ya dos puntos y tú llevas cero. ¡Voten! 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 Por explosión del globo. ¡No! Que ya explosión del globo ya lo he hecho. Ale ya ha ganado dinero con eso. ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Otro juego diferente! A ver. Voy a darle a comienzo. Vamos a ver. Voy a retar a... A ver si me sale que se ha quitado. Ahí está. Voy a retar a... Gaia... A... Eeeeh... Star in Conquest... No sé lo que... ¡Que no te... ¡Que no! Quiero pedir papel tijera. ¡A Cux! ¡Para mí, a mí, a mí, a mí! ¡Que me tienes que comprar ese! Pero que ya tenemos... Hasta que no se solucione... ¿Quiere el cagaráo no se puede? A ver... A ver... Le voy a retar por 20 Robux a Cups. Que no sé... No sé qué es lo que es ese juego. A ver si me lo acepta. A ver si me lo acepta. Venido para acá... Y esperamos a ver qué pasa. Que no te voy a... Que no te lo voy a... Bloquear durante 5 minutos. Ya está. Bloqueado. Vale. El hico una copa con un diamante. Que esté dentro. Como el... Como... Oh, que guapo es ese. ¿Cómo hago yo eso? Eh... Vale. Vale. Yo me voy con esta. Y tú con la otra. A ver si lo hacemos. Estoy concentrada. Vale. Yo me concentro. Vale. Fácil. Este. Pues yo la 1. La 1 es una de diamante. ¡Toma! Después se pondrá más difícil, ¿verdad? Seguro, claro. Segurísimo. ¡No! La he elegido. Claro, claro. Espero que en la próxima solamente haya uno. Un solo diamante. A ver. Venga, va. Yo me eligo el primero. Venga. Esto va a ser difícil, ¿eh? Ya, ya, ya. ¡Oh! Vale. La número 2. Y la 3. ¿La 2 y la 3? Sí. Venga, pues yo me quedo en la 2. ¿Y si los 2 elegís lo mismo? ¡No se ve nada! ¡Quitaos de en medio! Hay que ver, ¿eh? Es que no se ve. No. Están tapando. Mira tú, mira tú desde ahí. Mira tú desde ahí, desde el juego. Ah, perdón, perdón. Que si no yo no veo. Que va a empezar otra vez y yo no veo nada. ¿Dónde está ahí? ¡Tira, corre! ¡Voy! ¡Que no veo nada, corre! ¡Tira, que no veo nada! Yo tampoco, carajo. ¡Tira! ¡Que yo no sé dónde está! Yo tampoco. ¿Qué culpa te dijo yo? Ahora, ¿ahora qué hago? Pues la 4, hijo. ¿Que la 4? No, voy a elegir la 1. A ver. Oh no, he perdido yo contra ti. ¡Toma! ¡He ganado! 50 Robux. ¿50 Robux? La 1. Tampoco he visto nada, ¿eh? Tampoco he visto nada. ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Le estoy ganando! ¡Le estoy ganando! ¡Le estoy ganando! Otra vez está con el cartel. ¡Tira! Venga. ¡He ganado una! Tío, no veo nada, ¿eh? ¿Está aquí en la esquina? ¿Vale? Vale, la esquina. ¿Vale? ¡Qué guarros son con el cartel, eh? La 1. ¡La 1, la 1! A ver si me deja elegir a mí. No, va a elegir ella. Si no es la 1, ¿qué hacemos? ¡No! ¡Alegí la 1! ¿Y la 2, cuál es? No, ese no me ha fijado. Tina. Mira, la 3. La 3. ¡Que no veía nada! ¡Me está estapando con el cartel! ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡No puedo ver con el cartel, tío! ¡La 1, la 2! ¡Tío! Ahora ya le han dado a ella la ventaja. Míralo bien, ¿eh? Míralo bien, ¿eh? ¿Qué quiere que me fijen los dos? Fíjate tú aquí. Venga, 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 venga. Vale, la 5. Y la 1. La 5 y la 1, vale. Voy a ir con la 5. ¿Vale? ¡Joder con el cartelito! ¡Que madre mía con el cartel! Bueno, seguimos, seguimos. Tío, aquí nos está poniendo difícil, ¿eh? Ya. Me pongo yo en la 1. Y tú en la 5. Venga, va. ¿Vale? Venga, va. Yo me... Llega, va. A ver... Vale. La 1. ¿La 1? Sí. Pues yo voy a elegir esa, porque estaba tapada con el cartel. Y voy a elegir la 1. Y la otra no va a saber dónde está. Porque con el cartel no veía dónde estaba. Así que... ¡No! ¡Lo ha acertado! ¡Lo ha acertado! ¡Uy! ¡Uy! En la 1 y tú en la 5. Venga, va. Pero fíjate en mi ordenador, si no, no lo voy a poder. Ok, ok. Así veo yo ahora mismo. Cuando no veo es cuando están de frente. Vale. Y la 3. La 1 y la 3. Pues la 1. A ver... A ver si no. No, que no es cierto. ¡No, tío! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? No lo conseguimos, ¿eh? No, no. Bueno, la 1 y la 3 otra vez. Yo me fijo en la 3 y tú en la 1. Venga. Venga, va. Venga. Uf, qué rápido va ahora, ¿eh? Sí, tío. ¿Vale? ¿La 4? ¿La 3? Sí. Venga, pues yo le voy a dar a la 3 y a ver si ya elige la 4. Le voy cambiando el diamante todo el rato, a ver si no lo sabe. Te va a acertar, va a acertar. Que no lo acierte, por favor. ¡No, tío! Es buena, es buena. ¿Por qué está buena? Venga, yo me fijo en la 3 y tú en la 4, ¿vale? Venga. Mira, estás poniendo el cartel de en medio otra vez, tío. ¿Vale? Es la 3, ¿no? Yo en la 4. ¿Vale? La 1. La 1, venga, va. Le he dado a la 1. ¡No! Vale. ¿Y la está la 1? Pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? No le he dado nada porque te iba a darle a ella. Pues no sé dónde está la otra. ¿Pero te habéis fijado tú en la otra? No sé dónde está. ¿Manuel? Creo que en la 2, pero no lo sé. No lo sé. ¡Noooo! No me fío, has dicho que te fijara. ¡Esto es la otra! Que no veía nada. Es que no veía nada. ¡Es de mi pantalla, carajo! Que me he quedado totalmente loco. ¡Acabo de perder otros 50 Robux! No, no puede ser. ¡No! No puede ser, Manuel. No puede ser. ¡He perdido 50 Robux, tío! Sí, yo estoy desagado, los míos. Bueno, vale. Acepta, sí, sí. 10.000 ahora mismo. Sí, 10.000. Sí, 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 sí. Venga, va. ¡Se lo pago! Y el concurso de... ¿Cómo es el concurso de dibujo? ¡No! ¡El concurso de dibujo no! ¡Pero que yo lo quería pagar! ¡No quería entrar en el concurso de dibujo, tío! ¡Me cago en todo! Tengo que dibujar unas tijeras. ¡Jo! ¡Joder! A ver... ¡Venga, este voy a poner... ¿Qué pasa? Este voy a poner... 100 Robux, ¿vale? Para ponérmelo contigo. ¡Vale! ¡Ok! No del todo... No del todo... Vamos a ver... Esto para acá... Hacemos así... Esto así... Y le pongo un pequeño filito aquí en el medio... A ver si de esta manera... Me... Garo yo. Espero ganar yo, ¿eh? ¡Oh, oh! Que tiene mi pelón. ¿Has visto qué pedazo de tijera? Bueno, niña, te digo. Bueno... Bueno, bueno... Venga, esto por aquí... Esto por acá... Y, bueno, más o menos... Tampoco hace falta que sea... Una obra de arte, maestra. Vale. Y esto para acá... Bueno, bueno. Y listo. No está mal, no está mal. Muy bien. Ya está, ¿no? Ya está, ya está. Enviar. ¡Ya está! Perfecta. ¡Ya tengo yo mi tijera! No, no, ven. Que yo tengo yo... Ya verás que van a votar... Van a votar que no es el mío. O para que... Para que gane el otro. Ya verás. Seguro. ¿Qué pasa? Que ya tengo aquí para jugar contigo. Sí, espérate. A ver si termina. Porque no, hasta que este... Se termina, pues no puedo. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Puedo salir, puedo salir. Puedo esperar a que termine si quiere. Pues venga. A ver, le compro produ... Ah, eran 20 robots de estas... De estas muchachas. Venga, va. Se lo compro, se lo compro. Ok. Esto es lo que había perdido yo antes. Pues bueno, ya está. Ya se lo he comprado, ¿vale? Bueno, gente. 2, 4, 4, guau. No me quiero arruinar más, pero si veo que hay muchos likes, volveré otra vez para ir regalando rombo a todo el mundo. Porque después yo sé que la gente a mí no me paga. Pero yo sí que pago a la gente. Un beso a todo el mundo. He parado, ¿eh? Sí, tira así. Nos vemos en el siguiente video, y hasta luego. Adiós.